Prende el micrófono Más alto Prende el micrófono 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 A un dolor de vivir ¡Bravo! Ni una más Y no aparece Ya no sé Si más decirte Un poco Si querrás Voy en tu miedo De olvidarte Y de encontrar Que Aparece ¿Dónde Me has De dudas Y mi amigo Quiero Más Hay momentos De que Quieras Mejor Rácarme Y Y Arrancarme Y Arrancarme Y Dice Dice Pero Mis ojos Se mueren Sin mirar Tus ojos Y 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 aunque seamos todos duras, ya no vuelvas. Para la negra, nuestra negra se concederá. 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 Ya no sé cómo se va. La negra, nuestra negra se concederá. ¿Hasta cuándo volverá? La negra, nuestra negra se concederá. La negra, nuestra negra se concederá. La negra, nuestra 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 negra. La negra, nuestra negra. La negra, nuestra negra. ¡Bravo! 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 ¡Gada noche que amanece el país! En el día en que todo ocurrió, como un sueño de los dos en fin La fortuna se ha reído de ti, mamá, sorprendido es mi amor El lobo está volteando y que no tiró, por el mago decía La luna llena sobre el país, ha transformado en un rea de mis Rueda por los paredes de tu león Y se ha logrado en un sesión, mamá, mi frase está llenando Con él se ha sentado con una joven Con la tegrada de conmembrada, la luna llena sobre el país ¡Ay, tú, los fracos! ¡Combra en mí! ¡Uh! ¡Hombre en país! ¡Uh! ¡Su nombre es un tenis! ¡Uh! ¡Su nombre es un tenis! ¡Hombre en país! ¡Uh! ¡ieres un tenis! La luna llena sobre el país Ha transformado en un raíz Mi frase está llenando Junto a él se ha llenado Un arco de Con la que hay contemplar La luna llena sobre el país Ha transformado en un raíz La luna llena sobre el país Bravo, bravo Bravo, bravo Está apagado el micrófono Está apagado Ya, ya Se canta fuerte Pidiendo mi felicidad Te alejo A ver este hombre Te olvidó Me iré Aunque es mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvidé No sé Tanto que encontré En todo un cuerpo En todo un cuerpo Tanto que encontré jetzt te dejo Te dejo Vi Chau Chau Música Te amo, te amo madre Me marcho en finas de surta Me voy amor, 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 en el corazón Me marcho Que espero que me salgan atrás Patuaje sobre el tiempo, el tiempo que tengo emocis Seguir sobre llover, tus ojos respirar tu aliento Te quiero, te llevo dentro de mí Te voy pero te llevo dentro de mí